Así se verá la princesa Charlotte a sus 18 años, idéntica a Kate Middleton o a la reina Isabel. Gracias a un curioso usuario de redes sociales de Venezuela, ahora sabemos cómo podría verse la princesa Charlotte a los 18 años, pues ha usado la inteligencia artificial para crear imágenes del rostro de la hija de los príncipes de Gales, donde se ve de adolescente, lo que ha dado pie a que los fanáticos de la realeza comiencen a opinar sobre el parecido de la pequeña con la reina Isabel y su Kate Middleton. ¿Cómo se vería la princesa Charlotte a sus 18 años? En las fotos que se produjeron gracias a la inteligencia artificial podemos ver cómo se verá la princesa Charlotte en 10 años más, En las imágenes se aprecia a una joven con un vestido blanco, tiara y collar dorado muy parecida a la hija de William, pero con algunas diferencias. ¿Charlotte heredó la belleza de su mamá? La joven que aparece en las fotos tiene ojos y labios muy similares a los de Charlotte, incluso, la sonrisa de la princesa se conserva en la imagen que hizo la inteligencia artificial, sin embargo, la mirada picara y juguetona que siempre la ha caracterizado no está presente, lo que las hace ver muy diferentes. Las fotos de la princesa Charlotte han sido tan populares en internet que los fans de la realeza ya han comenzado a especular sobre con quién tiene un mayor parecido la pequeña, pues algunos creen que es idéntica a Kate Middleton, ya que tiene el mismo porte y dulzura que la princesa de Gales. La princesa Charlotte es muy parecida a la reina Isabel de Joven. Por otra parte, otros sostienen que Charlotte de 18 se ve más como una joven reina Isabel II, pues si vemos fotos de su majestad a esa edad, sí tiene un gran parecido con la hija de William y Kate Middleton, pero tú a quién cree que se parece más esta princesa a su mamá o a su bisabuela.